Arrancado con este ambiente frío de 9 grados y la nubosidad alta, estimamos que la máxima se aproxime a los 22, muy agradable, con nubosidad parcial, 10% de lluvia y para cerrar solamente algunas nubes y 15 grados. En cuanto a los próximos días, mañana sábado tenemos un bajo porcentaje de precipitación en un 30%, 11,23, pero sobre todo atención para cerrar esta semana y darle la bienvenida a la siguiente, porque incrementa esa posibilidad desde un 40% hasta un 60%. Las temperaturas mínimas en los 12 o 13 grados y máximas muy agradables de 21 a 22 grados Celsius. Yo le recomiendo que tenga a la mano ese paraguas porque lo vamos a necesitar. En Tlaxcala, el día de hoy 10 con 22, parcialmente soleado, sábado 13 con 22. Seguimos con esa ausencia de nubes y hasta el domingo se activan esas precipitaciones hasta en un 40%. El amanecer sigue siendo frío con 11 grados y la máxima aproximándose a los 21 grados Celsius. Ciudad de México, parcialmente soleado, 12 con 22. Mañana y el domingo, activación de lluvias desde un 30 hasta un 50%. Considérelo en esas actividades. Y bueno, también le recuerdo sobre la fase lunar que estamos en llena y cambiamos a menguante hasta el siguiente jueves, que es 24 de octubre a las 2 de la mañana con 3 minutos. Es el reporte meteorológico, regreso un poquitito más adelante. Buenos días.